Un cordial saludo a todos los guerreros de sangre pura, desde la tierra del rey poeta. Recuerden que no es que tan duro te peguen, sino que tanto estás dispuesto a resistir. Espera las nuevas empiezas. Espera las nuevas empiezas. En el título del video vamos a tener una plática con Emanuel el Perrito Salgado. Un joven talentoso de aquí, de este rancho de Ciudad Mesa, que es muy muy talentoso y está llamando la atención. Están trabajando muy fuerte al lado de su Comandante Supremo de las Fuerzas Especiales. Y ya que estoy mencionándolo, miren. Saludos a todos. Aquí lo traigo conmigo. Entonces, déjenme hacerles un poquito de semblanza de lo que ha sido el trabajo de Marco. Marco está trabajando aquí en el municipio. A ver, les voy a dar una referencia para los que sepan que son de aquí del municipio, de este lado de la zona oriente. Marco está ubicado aquí en la Colonia Las Águilas. ¿Qué calle? Calle 11, número 218. Aquí en la Colonia Las Águilas, aquí en el municipio de Ciudad Mesa. Él está trabajando con un proyecto de la mano con su hermano, Alejandro, al cual le mando un saludo. Que el proyecto se llama Ponte los Guantes. Ponte los Guantes. A ver, pero que no se oiga mi voz, que se oiga la de él. A ver, háblanos. Recuérdanos del proyecto. El alquilador del proyecto es David Anaya. Él es el que nos apoya, el que va a ir guiándonos. Y ya nosotros somos encargados aquí en México de estar moviéndonos ahí. Procuramos buscarle apoyo. Nosotros no tenemos como tal para apoyar a los chavos, pero buscarle apoyo. Apenas un gimnasio de Estados Unidos nos trajo equipo para Los Cabos. Y siempre buscamos apoyo. Ahorita vamos a ir a... Tenemos una salida en diciembre a Uriangato, Guanajuato, a pelear. Y David nos va a apoyar. Entonces, siempre estamos moviéndonos. Bueno, pues ya lo escucharon. Así es. Este proyecto, no crean ustedes que nació en la opulencia, ¿no? No nació en cuna de seda, en sábanas de seda, como se dice. Tampoco les estamos diciendo que venimos de la chatarra. Pero, como dice el dicho aquí en México, ¿no? Se le hace la lucha. Y se ha estado trabajando sobre todo. Algo muy importante de que se debe de tomar en cuenta es que existe la materia prima. La materia prima es la más importante hasta estos momentos para mí. Para que esto se pueda lograr son dos muy importantes. Una, el peleador. Dos, el entrenador. Entonces, si nosotros conjugamos esas dos cosas, podemos obtener grandes logros basado en el trabajo y en la disciplina. O sea, del cielo no cae nada más que lluvia. Entonces, esa es la idea de estar trabajando aquí con los muchachos de aquí de Nesa. Esta es una de las herramientas que se está utilizando para que sirva de apoyo para ellos. Esto es decir, dar difusión y promoción al boxeo y a los nuevos talentos. Porque es muchísimo más, es más conveniente tenerlos a los chavos en los gimnasios que tenerlos en las calles. Y por qué menciono esto, repito. Porque Emanuel es un morro que está comprometido con el boxeo. Es un morro que empezó desde como amateur con Marco. Y viene de un barrio muy difícil, ¿no? Y viene de un barrio de una situación muy difícil. Entonces, la esencia del boxeo es eso, ¿no? Navegar con todo en contra. Entonces, él ha estado demostrando que a base de trabajo y disciplina ha estado obteniendo resultados. Entonces, el morro está aplicado, pues, para pronto. Entonces, si nosotros podemos hacer, podemos poner un granito de apoyo con esta difusión y este apoyo, pues, ¿qué mejor? Y, por cierto, ya que lo mencionó ahorita aquí el comandante, él tuvo un apoyo. Hay gente que sí apoya también, así como hay gente que no apoya. Es como todo en la vida, ¿no? Pero lo más importante es que cuando la gente ve que alguien está comprometido en algún proyecto o en algo, al principio, como muchos dicen, ¿no? No creen en ti, otros se burlan, otros te desacreditan. A medida que vas avanzando, es cuando ya se quieren agregar y, pues, a final de cuentas, a final de cuentas, la ayuda, todo suma, ¿ven? No, por derecho no hay. Ah, pues, date la vuelta, de vuelta, entonces. ¿Y por qué les digo esto? Porque obviamente... ¿Por si hay derecho? No. ¿No? Porque doblan aquí en... ¿A la izquierda? Ahí en escondida. Ah, bueno. Ah, para, a ver, les voy a dar una referencia, miren. Sí, estamos aquí en lo que se conoce como el Parque del Pueblo, aquí en la Colonia Vicente Villada, que, por cierto, quedó, quedó chingón, ¿eh? Así como lo remodelaron. Bueno, y volviendo al tema. Entonces, en... ¿No hay pasos, eh? No. En cualquier proyecto de la vida siempre va a suceder esto. Y esto les digo porque también a mí me ha sucedido. Y también quiero aprovechar para agradecer a la gente que me ha estado apoyando, que son Diva Shopping. Diva Shopping, que son mis nenis, que ellos se dedican a la venta de zapato, zapato tenis o tenis nacional de calidad. Entonces, pues, para la mayoría o para los que no sepan, los nenis se dedican a vender productos o servicios que ponen a disposición de las redes sociales al público y se ponen de acuerdo para que si les gusta el producto o el servicio tope. Perdón. Este... Se pongan de acuerdo con ellos y con esto se activa la economía local y nacional. También quiero agradecer a... Se pongan de acuerdo con diseño que es Manuel Mourinho el que está... Que está al frente de ese... De ese negocio, de ese giro, de ese... De lo que es su especialidad. Él se dedica a la... Al diseño, en arte, en diseño gráfico. Se dedica a la creación de audio y video. Entonces, él es el que me ha estado apoyando con algunos videos de promoción, con algunos... Él es el encargado. Él es el creador de mi logotipo, de Guerreros de Sangre Pura. También vaya un agradecimiento y un abrazo. Saludos, Manuel. También quiero aprovechar, sobre todo mencionar, que es ahorita donde nos vamos a encontrar. Es una sorpresita para los seguidores aquí del canal. Y mencionarlo es súper importante, que es una persona que se ha comprometido con el proyecto y ha estado empezando a apoyar a los muchachos. Aquí está Marco de Testigo, que son López. López se dedican a la fábrica de artículos deportivos, como son los guantes, caretas, gobernadoras, manoplas, costales, peras locas, peras de tablero, y en fin. Entonces, también un agradecimiento muy grande para López, que también está haciendo esfuerzo, también está pujando aquí, junto con nosotros desde los inicios aquí con el proyecto. Se lo planteamos y él, pues sí, se la jugó, ¿no? Podemos decirse que la jugó, porque... Con jóvenes que van empezando. Con jóvenes que están empezando. Entonces, si los muchachos están comprometidos, pues como que el mismo patrocinador o la gente que está apoyando... Aquí hay una cosa, que ya los que te quieren apoyar, te quieren apoyar, aquí estás arriba, pero ya arriba ya no hace falta el apoyo. El chico es que te apoyes de abajo, ¿no? Cuando no hay nada. Siguiendo, es exactamente el hilo de la conversación que empecé a comentar, ¿no? Que cuando se está iniciando un proyecto, nadie cree en ti, pero ya cuando estás arriba ya todo el mundo... Ya no se ve como un apoyo, sino se ve como que se quieren colgar de ti. Y en este caso López, no. López sí ha respondido, respondió con hechos, no respondió de palabra. Esto es decir, entregó un par de guantes. Los guantes son de fabricación artesanal, son hechos a mano casi prácticamente. Son los materiales, son de calidad, son guantes de piel. Entonces, para que los que no sepan más o menos en cuánto están, los guantes están, ¿qué, como $1,200? Vente al público están hasta $1,500. Entonces, ¿son guantes del tipo profesional que utilizan los chavos? Ajá, sí, pero es guantes de calidad, son guantes... ¿Son guantes de uso rudo? Sí, ellos vienen incluso de la marca Cepol, ellos... ¿Pertenecen a la...? Sí, 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 sí. Sí, pertenecen a esa dinastía de fabricantes de guantes, como lo son Cepol. Y es muy... A ver, lo digo a título personal una vez más, es muy agradable saber que son mismamente de aquí, también del municipio de aquí, de Ciudad Neza. Ellos se encuentran en, ¿qué calle? Ardilla. Aquí en la calle Ardilla, aquí en la colonia Benito Juárez. ¿Ya es Benito Juárez, verdad, todavía? Sí. Aquí en la colonia Benito Juárez. Entonces, eso es una noticia que no todos saben, entonces, ellos están comprometidos y han estado apoyando al deporte en México. El par de guantes al que se le hicieron llegar fueron a un peleador que precisamente es de aquí de casa, de aquí de Ponte en los Guantes Neza, que de aquí de Marco. Por malo, desde los 12 años lo tengo al chavo. Uy, ya tiene 17 años y él ya pasó como... ya pasó por el boxeo amateur y Uy, ya brincó al profesionalismo, que su nombre es Christopher el Feroz Manjarrés, al cual le llegaron los... el apoyo y respondió a que tendrá cosa de un mes, ¿no, Marco? Sí. Cuando fue su segunda pelea como profesional aquí en los Reyes, la pasa a los Reyes, a Caquilpa, ¿no? Creo que es lo mismo, pero no, no sé. Ahí en los Reyes sacó a Caquilpa, entonces ganó en el primer round, antes del primer Sí, la cosa lo llevó por lo que vamos. Entonces, es un joven talentoso que... que cuando llegó el apoyo también nosotros debemos de responder, no nada más es de que ya nos lo entregó, sí, allá, gracias, ¿no? Nosotros tratamos de que el apoyo llegue a gente que de verdad está comprometida. Con dos cosas. Que lo necesite, ¿no? Sí, que lo necesite, pero que esté trabajando, que esté comprometida con el trabajo y con el deporte. Y hasta ahorita sí es como hemos respondido. Entonces, eso es algo de lo que le queremos comentar. Y más adelante ya cuando estemos ahí con López, a ver si nos podemos conectar otro poquito. No tardamos. Bueno, y continuamos, ¿y qué creen? Pues ya me... ya nos venimos a meter aquí hasta el cuartel general, hasta la cocina como la otra vez vine. Aquí con los fabricantes de López, que les estaba comentando yo de que están trabajando y están apoyando el boxeo. Y miren, aquí hay una muestra de lo que están haciendo. Estos guantes son del tipo profesional, fabricados en piel. Muy bonitos, por cierto. La manufactura es 100% hecha aquí en México. Y no nada más aquí en México, aquí en el municipio de Ciudad Neza, la tierra del rey poeta. Para que vean que aquí hay gente trabajadora. Los guantes están fabricados, repito, en piel. Vacuno. Estos que son de 16 onzas, ¿no? Estos son de 14 onzas, que estos son guantes profesionales del tipo, más bien, guantes del tipo profesional para entrenamiento. El acoginamiento, como les había mencionado la otra vez, o para los que no lo sepan, es muy diferente. Estos guantes son para el uso rudo, para que estén constantemente golpeándolos y estén entrenando. Entonces, para que vean de la calidad de lo que estamos hablando. Que no es gente improvisada, como ya mencionamos hace un momento que veníamos. Es gente que pertenece a una dinastía de fabricantes de guantes. Entonces, pues ya, sí le saben a esto del negocio. A ver, y me encuentro aquí con uno de los que está al mando. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Estamos en vivo. Buenas tardes. Saludos. Saludos para la página y el canal Guerreros de Sangre Pura. No sé si quieras dar tu dirección, ¿dónde tengo antes ubicado para la gente que quiera informes o necesite producto? Sí, pues estamos aquí en Ciudad Neza, calle Ardilla, número 77. Colonia Benito Juárez, de todos modos, cualquier cosa. Ahí, en la página de Facebook, están los detalles más. Pueden mandarme mensaje. Voy a dejar el link aquí en la caja de comentarios. Porque si ha habido gente que luego me pregunta a mí, pero para mandarlos directamente, miren, otro guante más. Ah, este es como tornasol. Ajá. Está muy bonito esto. Es amarillito. Ah, sí, se ve como que dorado ahí. La marca López, profesional. Le echamos aquí un vistazo nada más y nos retiramos. Porque están trabajando y no queremos estar interrumpiendo. Vean si hay producción. Ajá. En un momento más continuamos. Ah, es que le subí el brillo. A ver ahí, creo que ya. Ajá. Bueno, pues, ya como pudieron ver, ellos fueron los fabricantes de los guantes López. Que está muy buena su horma, ¿verdad? Sí, está buena. Fíjate que no le había puesto atención a su horma del guante. Está muy chingona. Sí, sí, sí. De hecho, te digo, como lo comenté, Christopher, el feroz, me comentó, le pregunté, ¿cómo lo sientes los guantes? No, están muy cómodos, ¿eh? Sí. Qué bueno. Bueno, entonces, para que vean que eso es algo de lo hecho en México. Y no nada más hecho en México, sino también hecho aquí en esa. Entonces, ah, les recuerdo, hagan patria, consuman sano y consuman local. Voy a dejar el link de ahí, de su página, para quien quiera que quiera apoyar a la economía. Comprando, obviamente, no mamen y no pidan descuento, ¿eh? Porque eso sí, no. Van a apoyar, apoyen bien. Porque ya de que se empiezan, ¿cuánto es lo menos? Pues no, no, no. No, es que, fíjate, el otro cuate que me, de hecho, me mandaron, me mandaron mensaje privado. No, que cuánto es lo menos, porque yo compro la marca fulana de tal y la verdad, pues esas son muy conocidas. Y yo dije, chale, este güey, no sabe ni de lo que está hablando, güey. Le digo, no sé, hermano, son, son precios fijos. Entonces, pero, ¿por qué castigar al, por qué castigar al fabricante? O sea, todavía ni conoce lo que se va a llevar y ya está pidiendo descuento. Entonces, para mí eso no se vale, ¿no? Entonces, por eso se los digo. Si hay alguien que tenga, que tenga la piel delgadita y le moleste en mis palabras, pues entonces, pues de modo, aguántese, ¿no? O no vaya a salir esa con que, ¿cuánto es lo menos? No, se trata de apoyar, apoyar a la economía y la verdad, como lo estoy comentando, ellos han apoyado, han puesto su granito de arena. Y, pues, es una manera también de formar parte de esta cadena de ayuda, ¿no? Bueno, y regresando a lo del tema del Vax, estabas comentando de que nos quedamos en que el Feroz es hecho 100% por ti, ¿no? ¿Quién más? Para la gente que no sepa, ¿quién más ha llegado contigo y lo has dejado hecho y derecho? Que ya brincaron como profesional. Kevin Herrera, Hugo Vega, pues el perro Salgado, el perro Salgado, yo lo hice profesional. Yo lo peleé, hizo 40 pedazos conmigo. Y como te digo, viene de... Él ya viene de un gimnasio, pero lo corrieron por malo, imagínate. ¿Porque les pegaba a todos o por qué? No, por malo, porque decían que no tenía futuro como boxeador. A lo mejor no era mal alumno, era mal maestro, ¿no? Lo que sucedía. No, te podría decir qué pasó, pero lo corrieron por malo. Porque no era buen alumno y decían que no tenía futuro en el boxeo. Aparte de eso, también traes a tus hijas, ¿verdad? Sí. Para los que no sepan, ellos aquí en el Comanche no nada más se dedican a estar entrenando a hijos ajenos, sino también a sus propios hijos, en este caso a sus hijas. A dos de ellas, las que están muchísimo, muy avanzadas, que ella es Alondra, la Tremenda Hernández, y Amanda, la Pebbles Hernández, las cuales también están, no nada más están entrenando, también están compitiendo. A ver, empecemos con Amanda. ¿Qué onda con Amanda? Amanda va bien, ahora se empieza a aplicar. Era más chica, no se dispringaba, ahorita ya va bien y va agarrando el paso. Es muy fuerte. Lo que le falta tal vez de técnica, lo tiene de fortaleza, es muy fuerte. Y créeme que igual hay que trabajar con ella y tiene mucho para dar a Amanda. ¿Ella qué edad tiene? 14 años, acaba de cumplir. 14 años, ¿y cuánto está pesando? ¿Cuánto está peleando? Está peleando en hasta 54 kilos, incluso va a la final de la Copa Estatal, un torneo muy reconocido. Tornos de nivel, porque luego van muchas pelas de mercados. No quiere decir que esté mal, pero este es un torneo de mucho nivel, de mucho, mucho nivel, y va ya la final. Y Alondra también ya va a la final, me parece. No sé si está en semifinal o en final, pero hoy ganamos. O sea, están compitiendo. Sí. ¿Y Alondra qué onda con ella? Alondra sí tiene mucha experiencia, lleva muchas peleas. Lo único que hay muchas niñas, créeme que el talento de mujeres está creciendo más que el de los hombres. Hay muchas niñas, está muy competido. Alondra, ha ganado muchos torneos a Alondra, pero también le han tocado rivales duras. Hace ocho días de tener una rival dura de Querétaro, una pelea cerrada. Yo, cualquiera te va a decir así, ¿no? Yo voy a ganar la mía, dieron la decisión, pero tampoco, yo creo que robo, ¿no? Fue una pelea muy cerrada. O sea, que estás consciente que se pudo haber ido para cualquier lado. Sí, 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 o sea, fue una pelea muy cerrada. Y pues, así de trabajando, pero vienen más, tengo a Alan, Alan se hizo conmigo. Alan es fuerte, es la última pelea que hizo igual en una función de boxeo olímpico avalada por la Federación y la Asociación del Estado de México. En el primer round noqueó con ganchos, tío, su especialidad son los ganchos. El golpe más mexicano. Aparte de Alan, ¿quién más? Alan, Kevin Herrera, que de verdad es muy fuerte. Hugo Vega, que también es muy fuerte. Sí, son hechos aquí, han jalado conmigo a todos lados. En Amateur peleamos en Tijuana, Guadalajara, en muchos lados y hay muchos planes para ellos. O sea, hay mucho, yo si algo tengo es que estoy buscando, buscando el bien para ellos, no para mí, para ellos. Ahorita pues Cristina Jiménez ya la entrevistaste, ya tiene una pelea. En una sede muy importante, porque va a pelear el Chávez Jr., tú sabes que Chávez Jr. representa todavía mucha fuerza. Mucho, mucho ocio, muchas cosas. Ahí va a debutar Cristina Jiménez y ya tiene, no me gustaría decir la empresa, pero ya tiene, ya tiene quien, ya tiene empresa, ya está. Se queda reservado eso. Por cierto, quiero hacer una pausa. Recuerden ustedes, y esto va para los que no lo saben, Cristina es una joven, ya joven, que es estudiante, entrena y trabaja en la economía familiar. Sus papás tienen un local, aquí en la colonia, acá en la colonia Benito Juárez, se dedican a la venta de tamales, que la otra vez fui a caracoles, eh. Ahí les encargo, eh. Les voy a dar la ubicación, la, 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 a ver si no, mal recuerdo. De los mejores tamales que pueda haber. Chulada de tamales, eh. Yo, yo confiero. La verdad, es la calle Adelita, esquina con madrugada, ahí en la colonia, en la colonia, en la colonia Benito Juárez, es aquí en el municipio de Ciudad Neza. Sí. Vayan y consuman, no sean gachos, díganle. ¿Sabe qué vimos ahí en el canal de Guerreros de Sangre Pura? No le creímos al güey de que están chidos los tamales, así que venimos a consumir, pero consuman, eh. Nada de que llegaron de, de Cachuchita Café, Nel. Vayan y confirmen, vayan y consuman. Saludos, saludos JJ, este, saludos para Nico, que también son gente trabajadora y son gente deportista que están. Fíjate que la historia de, la historia de Cristina y JJ ha sido bien interesante, eh, ¿no? Porque donde quiera han navegado, donde quiera se han metido, donde quiera han competido, ya han obtenido grandes logros. Bueno, pero dejamos pendiente eso. ¿Quién más aparte de Cristina? Cristina, Londra, este. Ya tengo que empezar a trabajar con, ya tengo chavillos nuevos de una, dos, tres peleas. Este. Más morros. Ya, sí, más chicos y ya, sí, con poca experiencia, porque ya hay que empezar a sacar a Mateo, ya nos quedamos, ya la mayoría está debutando o va a debutar. No, pero. Ya vamos, buen, buen resultado, este. Kevin debutó y ganó por knockout, Cristina debutó y las dos ganó por knockout. El perro Salgado debutó y ganó por knockout. Créeme que Manuel, o sea, mucho se han motivado con el Manuel del equipo y lo siguen y ve, va bien. Hugo, Hugo tuvo una pelea muy buena, de verdad, que. Muy cerrada, ¿verdad? Cerrada, pero te puedo decir que el fallo fue localista, ¿no? Porque yo era una decisión unánime donde hubo una pelea cerrada, ¿no? ¿A poco? Sí. Una pelea muy, muy cerrada y ya está. Ay, cabrón. Ajá. Fue una, para mí fue una decisión localista, fue con un peruano, pues era de la empresa, pero pues, a trabajar, ¿no? Como le he dicho a Hugo, eso no se acaba aquí, hay que trabajar y seguir de la... Lo bueno es que no salió cortado y no salió para las decisiones graves. Hay que trabajar sobre los errores, nos faltó condición física. Ajá. Nos faltó, este, condición física, pero es fuerte, Hugo, es fuerte y Hugo saca de la casta con quien sea, ¿eh? No, 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 no le tema a nadie, es fuerte, Hugo. A ver, y, y bueno, ¿qué tanto estás enterado de lo que está haciendo tu carnal? Porque tu carnal ya también viene de la mano, ¿eh? Ya te está pisando los talones. Sí, no, no, eso es bueno, ¿no? O sea, sacarlos... Está chingón. Tenemos esa higa y con experiencia cuidándolos, ¿no? Porque hay mucha gente que no cuida a los boxeadores. Sí, como ellos no se... Incluso a mí me han criticado de sobreproteger a los miembros, no los sobreprotejo, pero siempre les busco un terreno... Que sea justo, ¿no? Exactamente. Neutral, yo no me gusta ventar a mis peleadores, este, nada más porque sí. ¿Qué se cayó este? El papecito. ¿Verdad? Ah, el papecito de aquí, que el que teníamos. Ah. Eh, ahí por ejemplo que acaba de, acaba de... Sí. De sacar un campeón ahí tu carnal, este, David Carrasco. Sí. Oye, muchacho talentoso, ¿eh? Sí, con ganas de chavo, este... Muy técnico. Sí, sí, sí. No, no, bueno y ha sido leal, ahí está. A pesar de que hay internadores que... Que sin trabajar, luego ya les empiezan a mandar mensajes. Ah, eso está, pero... Siempre ha habido y siempre va a haber, no mames, pónganse a trabajar. Sí, no, no, ya les empiezan a mandar mensajes porque ya les se los lleva a... Ya les quieren hacer una carrera cuando ni siquiera saben. El ABC del boxeo. Sí, no. Bueno, pues eso es solo una parte de lo que se está trabajando, de lo que ha habido. Y a mí me gustaría, ¿no? Pues un punto que yo agradezco y... Y agradezco y no es hacer la barba, ¿eh? Porque un ejemplo está con Emanuel. Agradecer a los papás, ¿no? Principalmente al de Cristina y al de Emanuel, a Perro. Que gracias a ellos sus chavos o sus hijos están creciendo mucho, ¿eh? Para mí es de vital importancia que esté el papá de Cristina, que esté el papá del perro. Y te digo, no es hacer la barba porque con el papá del perro siempre anda agarrando de la greña. Pero de verdad que es alguien que hace mucha falta en el equipo. Él... Si su papá del perro le dice, tú puedes, hijo, el chavo ve como, pero puede. O sea, viene con la inyección de ánimo. Sí, exactamente. Entonces, a mí sí me gustaría agradecer eso, ¿no? Porque no todo... Yo también no puedo decirles que yo soy un entrenador y por mí todo, ¿no? Esto es un equipo. Esto es un equipo y... Y jala, como es como una máquina, ¿no? Jala así, todos jalamos. De tus peleadores, ¿quiénes tienen ya promotora? Kevin Herrera. ¿Nombre de la promotora se puede decir? Cristian Banjarres. Kevin Herrera, Cristian Banjarres y Cristina Jiménez. Y, bueno, en Salgado. Diferentes promotoras, pero... Pero la base de todo, de todo, de todo, de todo es David Anaya. A ver, el comandante. Que nos ha ayudado sin interés de nada. El padrino, capiche. Saludos, padrino. O sea, él es la base y... La base y el que siempre tiene que estar con... Bueno, que queremos que siempre esté con nosotros, ¿no? Porque él nos ha apoyado sin interés de nada, de nada. Agarrando de su dinero, pues él no tiene dinero. Como él lo ha dicho, él no tiene dinero. Todos vamos al día. Él trabaja, ¿no? Él trabaja y apoya a los chavos. Sin ningún interés, sin ninguna obligación, él apoya a los chavos. Gente de aquí de... Pues ahora sí que entre nosotros mismos, ¿no? Como vecinos. No falta el que por ahí entregue un apoyito. ¿Sí? ¿Sí te ha tocado? No tanto a ti, sino a los chavos. Bueno, está López, que nos apoyó. El señor Roberto Gil Contreras, que también nos ha apoyado mucho. Pero es muy poca gente, muy poca gente. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Fíjate que estaba platicando yo con una de tus peleadoras. Con varios de tus peleadores, tanto desde Amater, le digo. Les digo, ¿saben qué? Por ejemplo, no lo digo tanto por mí. A mí porque me gusta hablar del boxeo. Tú sabes que me gusta hablar del boxeo. Me gusta el boxeo. Y repito. Todo el mundo ya quiere apoyar cuando alguien ya está consagrado. Sí, ya cuando uno lo necesita. Dices, na mermis, eso era antes, güey. Porque aquí ahorita es cuando se ve. Que también entiendo, que también entiendo a los... Al que quiera apoyar algo, ¿no? Si ve que... Sobre todo, por ejemplo, si estamos hablando de jóvenes. Porque es una realidad, Marco. De que entregó un apoyo y resulta que se enamoró el peleador. O se enamoró la peleadora y ya. Dejó todo ahí. Y dices, ah, no mames. Entonces, yo creo que también por esa parte hay que entender al que apoya. Al que los está respaldando con eso. Porque algunos... Hay muchos, sí debe de ver gente que lo hace por amor. Que lo ve, que dicen, órale, tú puedes. Y ahí te va. Ahí te va, no sé, para el pasaje. O ahí te va, yo te pongo unas vitaminas. O sea, esos pequeños apoyos que para alguien sería insignificante. Pero que para ellos es... Es de vital importancia. Estaba platicando con Cristina en la entrevista la vez pasada, ¿no? Sí. Que me estaba comentando eso. Estábamos hablando de... Tan solo de la ropa. Tú entrenaste. Tú sabes lo que significa estar entrenando y que hay una sudoración extrema. Y la misma sal, el mismo ácido que se suelta con el sudor. Se chinga tu ropa. Dices, no, ma. Deja que se chingue la ropa. Luego también te chingas los tenis, los zapatos. Dices, ay, güey. Sí, sí, sí. Entonces, dices, llega un momento en que dices, tengo que competir, pero ¿qué hago? ¿Me compro ropa o saco para comer? Sí. Entonces, ahí es donde entran los apoyos y ahí es donde... Y esto que estoy mencionando vaya con un sentido o un mencionado, una fuerte mención de agradecimiento para la gente que apoya. Bueno, estamos a punto de llegar. Ahorita continuamos. Bueno, pues ya llegamos. Ya estamos aquí. Ya estamos acá en la... Acá está la colonia hasta la Juárez Pantitlán. Aquí donde está también... Llegamos aquí a su cuartel general de lo que es Ponte los Guantes San Juan. Y ya llegamos aquí donde vive Emanuel el Perrito Salgado. El cual ya habíamos quedado de acuerdo que iba yo a venir. Y ya estamos aquí y ya nos lo encontramos. Saludos, saludos. Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Bien, aquí. Buenas tardes, buenas tardes. Saludos. A toda la banda. El de aquí de San Juan. Saludos para el... Para el canal Guerreros de Sangre Pura. Mucho gusto. Guillermo Salgado. Guillermo Salgado. Bueno, y aquí ya estamos con el principal. A ver, aquí. ¿Cómo estás, Emanuel? Ya había... ¿Ya tenía ganas yo de esto? De tener una plática contigo. Porque eres uno de los talentos de aquí de NESA que ha estado trabajando. Ha estado comprometido y ha estado dando resultados. Para la gente que no te conoce, a ver, preséntate. Dile quién eres. Diles quién eres. Soy Emanuel el Perrito Salgado. Llevo cuatro peleas profesionales. Las tres por knockout y una por decisión. Y pues vamos echándole ganas, logrando cada día nuestros objetivos, echándole ganas. ¿Dónde estás entrenando? Ponte los guantes NESA. Estamos ahí dándole duro para poder lograr ese sueño y esa meta que tenemos. A ver, Mónico, ¿quién estás entrenando? ¿Quién es tu comandante? Marco Hernández, Lali Tabretón. Son los del equipo, Lali Tabretón, Marco Hernández, mi papá, Don Perro, el hermano de Marco. Alejandro. Alejandro, de Ponte los Guantes Tapalapa. A ver, así como hay mucha gente que te conoce, también hay muchísima gente que obviamente no te conoce. Se puede ver a simple vista que eres un muchacho muy joven. ¿Cuántos años tienes? Tengo 18 años, los acabo de cumplir el 29 de septiembre. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? Desde los seis años, pero de lleno llevo dos años, desde que salí de la secundaria. Estaba platicando, veníamos ahorita platicando en el carro aquí con tu entrenador, que tuviste con él creo 40 peleas, ¿no? Sí. Cuántas peleas como amateur, ya brincaste al profesionalismo. Aparte de que, por ejemplo, veo que tienes aquí instalaciones aquí en tu casa, es tu casa también, ¿no? Sí. A ver, háblanos un poquito de eso. Pues ahorita estamos sacando chavos, luego a veces llegan chavos a preguntar, que están luego tirados al vicio o así, pues les ayudamos para que puedan salir adelante y ayudarles más que nada para que no se vuelvan a ir por ahí. Y aparte, pues vamos, estamos sacando chavos aquí del gimnasio Puente Los Guantes de San Juan. Diles, ¿dónde está? Está ubicado en calle 16, número 78, Colonia Juárez-Pantitlán, entre la avenida Guadalupe y Valsequillo. Bueno, pues ya lo escucharon ahí para quien quiera, quien esté cerca de esta zona, quiera venir acá a entrenar. Quiero pensar que también te encuentras tú en ocasiones aquí apoyando a tu papá. Sí, le estoy ayudando un poco acá en las tardes para que vayan saliendo un poco los chavos igual que salgan con la mano arriba y pues saliendo de los vicios más que nada. Regresando al tema de tus peleas como amateur, ¿en qué torneos has participado? ¿Dónde has competido? Para la gente que no sabe. He estado en el torneo de Tepito, ahí gané la medalla, de hecho aquí está, medalla comunitaria. Esta fue la que gané ahí. Y esta fue mi primer pelea con el profe Marco. Oh, ya. También una vez gané, yo iba nada más a ver a sus hijas del profe, nada más iba a ir a ver, pero pues salió una pelea y pues yo me aventé. Que dices, ya que estoy por aquí, si no vas a soltar chingadas. Sí, escuché uno que de 50 kilos y dije, pues bueno, hasta me prestó su hija del profe un vestido, creo, de mujer lo que me prestó. A la Maromero Paez. Sí, también me puse unas gotas del 3 y soy del 5. Ibas con los dedos así en garras, ¿no? Sí, ahí gané el trofeo que está allá. Ah, muy bonito. Sí. Aparte de eso, ¿dónde has ido a pelear? ¿Has ido al interior de la república? He ido a Tijuana, a Querétaro, Guadalajara. Hemos ido a varios lados y pues ahorita ya estamos en profesional, ya llevamos las cuatro peleas profesionales ganadas y pues dándole duro para poder lograr esa meta de un cinturón. ¿Cuál es tu meta? A ver. De ir por un cinturón del WVC o cualquier cinturón, pero pues tenerlo en las manos. Estuve presente en lo que fue tu pelea ahí en los Reyes Acaquilpan contra un rival, no duro, durísimo, como lo fue Oscar Bermúdez, que la verdad, como fue la pelea estelar, no nada más fue la pelea estelar por el hecho de que fue la última, sino porque verdaderamente fue un peleón en el que se aventaron los dos. Ninguno de los dos dio ni pidió cuartel. Bien, ¿qué experiencia, qué sabor te dejó esa pelea? Pues estuvo muy buena, me gustó mucho y me gustaría pues otra vez, si es que se pueda, pues otra vez darle con todo ahí. ¿Una revancha? Sí. Aparte de eso, ¿a quién te gustaría enfrentar? A ver, pues dinos a quién te gustaría enfrentar, sobre todo porque esa pelea que tuviste con Oscar Bermúdez yo creo que te dejó bastante experiencia, pero a ti, a título personal, ¿a quién te gustaría enfrentar ahorita ya? Ahorita al chiquito Jaro, porque es un buen boxeador y le ha ganado a varios mexicanos, pues yo quisiera enfrentarlo, pero sería por un título, ahí si es que se pueda, pues enfrentarlo por un título para que vayamos con todo. A ver, aquí un paréntesis, viles en qué división estás peleando y en qué división obviamente el rival. Estoy en Peso Paja y pues sí, vamos con todo en Peso Paja a lograr esos sueños, esas metas. Muy bien, ¿qué satisfacciones personales te ha dejado a ti el boxeo? Desde amateur hasta ahora como profesional. ¿Cómo, cómo? ¿Qué satisfacciones personales te ha dejado a ti el boxeo? A ver, es más, para que me entiendas, ¿cómo inicia tu vida en el boxeo? Porque el boxeo, perdón, porque el boxeo no es como cualquier deporte, aquí de que te anotan un gol o te anotan un punto, aquí son golpes y están en riesgo tu integridad física, la salud y en ocasiones hasta la vida. Pero, ¿cómo es que te nace el amor por el boxeo? Pues gracias a mi papá, que él fue el primero que me inculcó esto y pues fue el primero que me ayudó para, porque como estamos en un barrio de así, un barrio bravo, pues mi papá me empezó a jalar al boxeo y me empezó a jalar para no meterme yo a los vicios y todo eso. Entonces, ya una vez que empiezas a conocer el ambiente boxístico, te enamoras, porque no puede haber otra, porque los golpes duelen, ¿no? De hecho, hasta me lo puse en la sangre. Tatuado. Sí, porque me encanta el boxeo y pues desde ahí voy a luchar hasta lograr mis metas, mis objetivos que tengo en mente. ¿Qué es ser? Junto con todo mi equipo. Que es el campeón del mundo. A ver, esta playera que estás luciendo es la oficial, ¿no? Sí, es la oficial de David Anaya. Le mando saludos, David Anaya. Muchísimas gracias por ese gran apoyo que nos ha brindado y vamos con todo a lograr esas metas. Está coqueta la playera. Sí, está muy bonita. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, del peleador mexicano? Pero el peleador que es prácticamente nuestro vecino, ¿cómo lo ves tú como materia prima? ¿Sirve? ¿Es bueno o no es bueno? Pues, a la vez sí es bueno y a la vez no, porque pues siento que no le aventan unos chavos un poco duros. ¿Cómo, cómo? Sí me está hablando del chiquito Jaro. Te estoy hablando de los chavos que viven aquí en esta comunidad. Ah, ¿qué característica los ves? Sí. Pues, unos lobos vienen drogando o así, pues ya nosotros los invitamos a que vengan a entrenar, más que nada. Para que no se... Una especie de rehabilitación. Sí, para que no sigan metiendo al vicio. Muy bien. ¿Te dedicas a algo aparte del boxeo? Le ayuda a un papá en el gimnasio y a veces pues nos llega trabajo. ¿Gente que te ha apoyado alrededor, bueno, a lo largo de tu carrera? Este, a Niños de Oro. ¿Ellos qué? Agradecería a Niños de Oro. Este, me ha apoyado en, igual en varias cosas. Muchísimas gracias también a Tlapalería San Juan, a David Anaya, a Guantes López. Y también al Sohan, es que no me acuerdo cómo se llama su peluquería, igual me ha ayudado. Muchísimas gracias por esos gran apoyos que me han brindado. Fíjate que es algo que venía platicando aquí con Marco, que muchísima gente lo desconoce, el hecho de que ese apoyo que a veces es con un pasaje, que a veces es con una prenda, que a veces es con gente que te invita a comer, esos pequeños detalles que te apoyan en la economía, porque el boxeo es muy exigente. El boxeo, como la gente que lo ha practicado, si de verdad lo ha practicado, pero no nada más lo ha practicado, lo ha competido, se da cuenta de los gastos que implica el practicarlo, porque cuando tú empiezas a practicar el boxeo, sudas mucho. Entonces, cuando tú sudas mucho, la sal que llegas a sudar, pues, te va a caer comiendo la ropa. Y entonces se encuentra uno con el dilema, ¿no? Dices, o me compro ropa para competir, o como. Entonces, ese apoyo que estás recibiendo, de verdad, que pareciera simbólico, en realidad es muy, muy importante. Sí, y más que nada, pues, me lo dan de corazón. Muchísimas gracias por el apoyo que me han brindado cada una de las personas que me ha apoyado. A ver, pero menciona, a ver, a quién más. ¿Quién se te olvida mencionar? Que no quede sin mencionar. A Abraham Lezama, mi preparador físico. Gracias a él, pues, estamos saliendo adelante para lo de mi rodilla y todos mis defectos que tengo en mi cuerpo. Y también le quiero mandar saludos a Guantes López. Y, pues, aquí son unos buenos guantes. Este, y, pues, con ellos estamos, este, dándole duro y pegándoles con estos guantes que están muy, muy buenos, buena calidad. Bien, ¿algo más que quieras agregar? Saludos, ¿para quién? Saludos para tanto como a mi familia, Salgado Vázquez. Este, pues, les quiero mandar saludos. Y muchísimas gracias, por igual, por ese gran apoyo. Y, pues, vamos con todo a salir adelante. Que te sigan a través de tus redes sociales. Emanolo Salgado. Y por mi grupo, que es Emanuel Perrito Salgado. Que ya vamos subiendo día con día las vistas y todo eso. Por cierto, vuelve a los invitar una vez más a que se vengan a entrenar aquí a este lugar. Está coqueto, está chiquito, pero que les brinda la atención. Diles, ¿dónde están ubicados? Están ubicados en calle 16, número 78, Colonia Juárez-Pantitlán, entre avenida Guadalupe y Batsequillo. Eso es, eso es todo. Vámonos, desde la tierra del rey poeta, les mando un gancho al hígado. Vámonos. Bueno, saludos a guerreros de sangre pura. Vamos con todo.